Bienvenidos al show de goles de la décimo tercera fecha del torneo clausura. Comenzamos en Mataderos donde estudiantes le ganaron a Chicago por 2 a 1. El primero Pablo Luguercio para el pincha que empezaba a decretar su tercer triunfo consecutivo. El segundo va a pasar nuevamente Luguercio para empujarla. Tras el rebote de Carlos Fernando Navarro Montoya y el equipo de Simeone que ahora está a 3 puntos de San Lorenzo. Sobre el final el Torito llevó al descuento con el cabezazo de Lucio Fino Meno. Nueva Chicago está en zona de promoción. En Avellaneda Racing empató 1 a 1 frente a Banfield. El tanto de la Academia Gustavo Cabral. El festejo del defensor. Hace 7 que no gana Racing en Avellaneda. El empate de Cristian Luquetti de penal. Se empieza la camiseta del arquero. Fue 1 a 1 en Avellaneda. En el viaducto Arsenal le ganó 4 a 3 a Beberano en un partidazo. Abrió la cuenta para el Pirata Andrés Ríos con este terrible zapatazo. El equipo cordobés que hace 5 que no gana. Y el local que va a llegar a la igualdad con este cabezazo de Mauro Ávolo. El festejo del equipo que dirige Gustavo Alfaro que también iba a llegar al segundo. El tanto lo marca Carlos Ruiz desde el piso. El terreno del juego muy mojado por la lluvia. Y Arsenal que se ponía 2 a 1 frente a Beberano. Tiro libre para el Pirata. Matías Ayola impresionante la clavó de Zurda. Y las cosas hasta ahí 2 a 2 en el primer tiempo. Beberano ha jugado el ataque. Errores en la defensa y el que va a aparecer es Santiago Raimonda. Definiendo al primero el palo. Y poniendo a Arsenal nuevamente arriba. Hasta ese entonces 3 a 2. En el complemento lo va a liquidar Javier Yacuzzi. Con este zurdazo la valla desguarnecida. Y el equipo de Alfaro que estaba 4 a 2 arriba. Finalmente el 4 a 3 final lo puso Franco Pepino de cabeza. Arsenal hasta el momento está en zona de repechaje para la Copa Libertadores de América. En la cancha de Quilmes el cervecero le ganó 2 a 1 a Colón. Y todavía sueña con mantener la categoría. El primero lo hizo Carlos Luna de cabeza. Llegará la igualdad para el sabalero. La jugada por derecha a la media vuelta de José San. Y el ex hombre de River que pone las cosas 1 a 1. Otra vez el tiro libre. Atención Pablo Batalla. Impresionante el brazo de Quilmes. El festejo. Victoria del cervecero que todavía sueña. En Liniers Vélez bajó el puntero. Le ganó 2 a 1 a San Lorenzo. El primero gustó Valborín de cabeza. Antes que Orión. Y el segundo. Atención tiro libre. Desde ahí le pegó Mauro Zárate. La clavó en el arco de Orión. Impresionante. Le pregunta a la platea para que griten. 2 a 0 ganaba el Fortín. Solo al final llegará el tanto de Chilena. Media tijera. De Cristian Tula. San Lorenzo perdió. Pero sigue siendo el único puntero que tiene el campeonato. En Mendoza hoy Cruz consiguió un triunfo clave. Le ganó 2 a 1 a Gimnasia. El primer tanto de cabeza a Enzo Pérez. Y el tomba. Que ahora está en zona de promoción. El empate para el Lobo. Santiago Silva de penal. Hace 5 que no gana el equipo platense. Y finalmente el equipo de Liop. Llegará a la victoria. Los 3 puntos. En una jugada confusa. Juan Hervella. Le empujó. Y decretó el triunfo para Doi Cruz. En el sur. Lanús empató 1 a 1 con Gimnasia. Dejo Jugu. Y que se puso en ventaja. Con este penal de Marcelo Quinteros. La igualdad para el granate. Diego Helados de cabeza. El equipo de Cabrero. Que todavía pelea. Por entrar a las copas. En el estadio monumental. River no pudo. Con Independiente. Empató 1 a 1. En el primer tiempo. Abrió la cuenta para el millonario. Augusto Fernández. De media vuelta. El equipo de Pasarela. Que dejó pasar una gran chance. Para acercarse a Ciclón. Ahora está a 6 puntos. Y el empate. Para el rojo. Llegará con este tanto de las tombas. Chinters al rebote en el palo. Fue a 1 a 1 en Núñez. Y nos vamos rápidamente al clásico Rosarino. Donde News le ganó a Central. 1 a 0 con este tanto de Oscar Cardoso. Noveno tanto para el Paraguayo en el campeonato. Festejo para el equipo de Marini. En el último partido de la fecha. Argentinos Juniors y Boca empataron 3 a 3. El primero Gonzalo Choy González de cabeza. El segundo. Otra vez de cabeza. En este caso Leonel Núñez. Y el bicho que sorprendía al Genéis. Estaban 2 a 0. Atención en el primer tiempo. Derechazo de Nery Cardoso. Arriba impresionante. Y Boca que cortaba la diferencia. Y todavía soñaba. Más todavía en el complemento. Cuando Palermo aprovechó la única chance que tuvo. Y puso el empate 2 a 2. Y en la tarde los golazos. Surdazo impresionante de Ibarra. Para poner en ventaja Boca. Sobre el final. Otro cabezazo de Choy González. Para el 3 a 3 final. Boca perdió 2 puntos. Y ahora está a 3 de San Lorenzo.